Como lo decíamos, vamos muy bien con el tema del crédito solidario, pero queremos pasarles este video que muchos de ustedes conocen, pero a ver si se acuerdan por un tema que queremos informar el día de hoy. Adelante, por favor. Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos Seguro Social. Fregamos y fregamos y lo logramos. Inscríbanos ya. Gobierno de México. ¿Por qué hoy traigo a su atención este spot, este comercial que estuvo al aire y que ha estado al aire ya desde hace varios meses, el Día de las Madres, además? En nuestro país, según el Inegi, hay cerca de dos millones de principalmente mujeres que son trabajadoras del hogar. Ellas en su gran mayoría no tienen contrato, tienen largas jornadas de trabajo, no tienen tiempos definidos y no tienen seguridad social. Esto había ocurrido históricamente en nuestro país. De hecho, este comercial, este spot nos ayudó a hacerlo el área de responsabilidad social de Roma, de la película de Alfonso Cuarón, que también ayudó mucho, no solamente para sentirnos orgullosos por ganar Óscar, sino también para poner en el centro del debate algo que había sido invisible y muchas veces marginal, el trabajo de ellas. La gran mayoría, la inmensa mayoría son mujeres, muchas, muchísimas son madres, madres solteras también. Y por eso es que hoy queremos también ayudarlas a ellas.